Y ese tema, para toda la gente que no lo sabe, ese tema se lo hicieron al Pancitas TV, a ese que le gritan ¡Bomba! ¿Por qué le parece esa mora? ¡No manches, panzón! El impresionante, Oma Roja Y luego que trae sus mayones el pancito Sigue creciendo el panzón Y hasta ni le queda Arriba el compositor del pueblo Y mira la llamada Fania manía Dale, suavecito Pania pa Pania, 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 Pania Y el famoso Sigue reque pa Sigue reque pa Sigue reque pa A la pancita está Chúpale su cuello Pania, Pania, Pania Un abrazo Genero, Gabinari, Termi, Pucci El casita Princesita, Cris Bonitos panioneros de Tepaco Amor, amor, amor Impresionante Para carnalitos Olimparos Para los amiguitos Echaduras de aquí Y libres y el señor Pania manía Pania manía Saludos a las chicas De diamantes En las ganas marihuana De pito piratería Guapita la pura chicoñería De tono de mi De tirirruti Casper Maniato Siempre 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 Pania Noventa y siete Porque salimos de las casas Por una sola razón Apoyar a la plana De puro corazón Ganaditos Solidarios Echaduras de aquí Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafiniamanía Icho Impresionante Omar Roja stole Impresionante Omar Roja Yo te he Mif Solidaros Te voy Mujajajajaj Espelan Para Para la bella carmelita, con las niñas de cristal, y hace la robar, es que te pones aquí y no te veo, impresionante, impresionante, Omar Rojas. Esta noche, para Chucho López, sonido súper chato, todos están seguidos, para Willy Pelon y Pepe, el famoso Marzalón, impresionante, Omar Rojas. Saludo para la empresa Lázaro. Impresionante. De fondo. Impresionante, Omar Rojas. Para el pequeño Inger Vázquez, Marisela de la Cruz, todos los chinos aquí presentes, y otra cosa, impresionante, saludos especiales, Larina Maggi, famoso Wicho, inseparables en blues, animaciones, los tigres, para Lenny Navarro, el tigre yuglo, el tigre sonidado, con la gente de Teguacá, Puebla. Impresionante. Impresionante. Disp感じ. inapresionante, Omar Rojas. Marina 97. Impresionante. ¡Ariba, señores! ¡Ella! 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 ¡Pancita se ve! ¡Ella! ¿A quién le chumba su cuello? ¡Ella! ¡No! ¡Panía manía! ¡Manía! ¡Y dice! ¡Casper maníaco! ¡El Tony Vicky Tito! ¡El Rony! ¡Guapita la bella! ¡Se pegó en las manos! ¡Impresionante o más roja! ¡Ariba! ¡Agoniza se ve! ¡Se llama la cumbia doble pe! ¡Pancita! ¡Doble foco! ¡Pero derrotó plan! ¡Impresionante o más roja! ¡Ella la carmelita pasando! ¡Goza y goza! ¡Quítate las llaves del trailer! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Y dice! ¡Para! ¡Y hoy! ¡Y Chaga! ¡Que nos ha comado! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Olimar Rojas! ¡La Habana, visión! ¡Toluca! ¡Paraíse, soquí! ¡Gasper, la voz! ¡Oslo! ¡Horidos, gotas y talitas de sabor! ¡Para Blanca, Chimpas y el Panchito! ¡Pisa! ¡Papapapapapapapapamia manía! Roberto Carlos Que nos ha contado Simón es el Simón Pancho Sabra Es el hombre Ella Ella ¿A quién le chupa su cuello el panzón? Ella Ahora Ella Panía manía Anelamente en siate La pequeña Sophie Departe de su madre A sonquilla la bella ¿Quién pegó en la paria?